Que mejor que la compañía de todos ustedes para hoy dar apertura formal a este nuevo Santo Domingo Coffee Shop que abre sus puertas en la universidad, en el campus de la Universidad INTECH. Es un motivo de orgullo y celebración esta unión con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Gracias por brindarnos las puertas de su casa. Prevemos una larga y feliz trayectoria de Café Santo Domingo en INTECH. Gracias por ver el video.